¡Ah! 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 Son 57 francos. Señor, ¿a cuánto iba usted? No sé, a 80 más o menos. 57 y 3, 60. ¿Le miro el nivel del aceite? No, no hace falta. Gracias. Tenga. Gracias a usted. La documentación, por favor. Enseguida. ¿Qué ha hecho usted? Yo nada. ¿Se está burlando de mi compañero o de mí? De los dos. Me burlo de los dos. No, señor agente, no. Ni de uno ni de otro. Sí, sí, sí. Me burlo de los dos. Vuelvase. ¿Qué tiene usted ahí? ¿Dónde? Una verruga. ¿Una verruga? Pues le hace feísimo. Al contrario, yo creo que le favorece. No, no, no. Es antiestética. Y además tiene pelos, ¿verdad? Unos pelos muy largos. Sí. ¿Y no le duele? No. ¿No le duele? No. ¿Y si le hago esto? Esto sí que duele. Ya lo creo que duele. No hay más que verle la cara. ¿Qué pasa ahí? De hecho de conducir.